María, pero si ella siempre va así, ella siempre va así, es, sí, y al día siguiente, no sé si tenemos imágenes o no, al día siguiente ella atracaron el barco, bueno yo os voy a contar desde el principio, a ver, cuéntanos. Él estaba, dicen que él estaba en Tarifa, en Tarifa hay un estudio de grabación muy bueno, muy bueno, donde grabó su...